No hay tercera dimensión, la tierra es plana. No hay hombre repta, pero no lo acepta. ¡Auxilio! ¿Hasta cuándo vas a seguir con eso? No me jodas. ¿Cómo ven usted? ¡Qué clase de líos inesperados! En la casa del Jacinto hay un sillón para morirse. Cuando la gente se pone vieja, la invitan a sentarse. Soldado, ¿cuál es tu destino? Pierdes la gloria siendo mi enemigo. No defiendas un gigante sin cabeza. Ven a mis filas y encontrarás tu grandeza. Cronopia, abre la puerta. Has arruinado nuestro homenaje. Cronopia, abre la puerta. Has estropeado nuestros trajes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!